Supongamos que esto es un lote de 58.823 metros cuadrados. Cualquier constructor que quiera hacer un proyecto de urbanismo debe entregar unas áreas al municipio de Montería. En este caso, un 17% para parques que equivalen a 10.000 metros cuadrados y un 8% en dotacionales que equivalen a 4.705 metros cuadrados, de acuerdo con el ejemplo. ¿Qué buscamos? Construir más viviendas para ustedes. Con el nuevo decreto de compensación que acabamos de firmar, los constructores tienen tres opciones adicionales. Trasladar el parque o trasladar el parque a un proyecto estratégico del municipio de Montería o tres, pagar el área. Ahora, escuchen bien. Si el constructor traslada el parque, esto no significa que el parque no se va a construir, ya que solamente puede trasladar hasta el 60% del área, quedando así un 40% de área de parques para ustedes. Importante recalcar, si el constructor decide trasladar el parque, él debe hacerlo bajo la siguiente opción. Por cada metro cuadrado que él quiera aprovechar, debe entregarnos dos metros cuadrados en cualquier sector de la ciudad. Ahora, si él decide trasladar el parque a un proyecto estratégico, la condición es que por cada dos metros cuadrados, él me entrega un metro cuadrado en un proyecto que esté en el POT o en nuestro plan de desarrollo. Por último, si él decide pagarlo, esta es la condición. El valor a pagar es el resultado del área a compensar por la suma del avalúo comercial más el valor del metro cuadrado del espacio público. Entonces, si él va a trasladar el 60% del parque, en nuestro ejemplo inicial, él tendría que entregar 6.000 metros cuadrados. Y así aplicaríamos la fórmula. Bajo un supuesto de que el metro cuadrado de nuestro avalúo comercial tiene un valor de 200.000 pesos y de que el metro cuadrado de nuestro espacio público tiene un valor de 300.000 pesos, el valor a pagar por parte del constructor sería de 3.000 millones de pesos. ¿Y cómo lo va a pagar? De la siguiente manera. El 30% al momento de sacar la licencia. Y el saldo restante, es decir, el 70% lo pagará de la siguiente manera. El 40% durante el término de la vigencia de la licencia urbanística. Y el 30% restante hasta los 6 meses siguientes del vencimiento de la licencia urbanística. Ahora, para el dotacional es mucho más fácil, ya que puedes trasladarlo por completo.